Kung Fu, Vanga Berdin zego filmen eta kogidoiak, mostruak txikitzen gara erraldoiak, deno jasoekin ditugu jiboak, baina kelditu nideko nian, ondago limitea hor, goian, ondago nireitona hor, goian, gauden egar, ez beitu tru moiak, zorua guztia, ostia ez natu dutxa kafe porro bak, irratia piztu krizko musika, albisteak denakonak, albisteak denakonak, ez natu dutxa kafe porro bak, irratia piztu albiztu. Albiztexarrak, margoak berientan, ella berriz berriz xarrak Alhambradas descienden banderas, construyen muros fronteras, brujas quemadas en la hoguera, cruzadas divinas, violan saquean Nos estamos acostumbrando a ver a diario Guernicas en el telediario De C.O.T. Malfari Obten un salario digno pa' tirarlo Capitalismo, consumismo El águila de la bandera Fascismo, el odio a tu vecino Racismo, el río se desborda Al hogarismo, el arte de la paz Lo fácil es la guerra Apaga el transistor Hagamos el amor Es na' tu ducha, café por robar Y na' ti a pis tu visto música Al fiste a ten a conac Al bizte a ten a conac En a tu ducha, café por robar Irratia, biltu, al bizte xarrak Matumaz begietan Enau! Berriz, 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 xarrak 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 Berriz, Berriz, Charac Berriz, Berriz, Charac